Bienvenidos, mi nombre es Xavier Ciliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Kimmo. Fue editado originalmente en 2015 y esta es la segunda edición en 2021 de Ruival. Fue diseñado por Bruce Brusco y en esta edición las ilustraciones son de Martín Laskman y el arte y diseño de María Aramburu. Es un juego de 2 a 7 jugadores a partir de los 10 años y una duración de aproximadamente 20 minutos. La caja es el doble de grande de la caja de la primera edición. Parece bastante sólida. Ahora la vamos a abrir. Ya vemos que tiene ilustraciones nuevas. Arranquemos. Salió hace apenas unas semanas. Ahí estamos. Bien. Manual de juego a color laminado. Las cuatro gemas. La idea del juego es tratar de conseguir cuatro gemas del rey Kimmo para que nos coronen como el rey de la jungla. Y para eso vamos a tener que hacer sets de cartas para ir tratando de levantar. Acá están las gemas. Que según el valor de la gema o la rareza de la gema hay más o menos. Y lo mismo de las cartas para tratar de armar sets. Ahí tenemos las gemas. Las veo bastante similares a las de la primera edición. No sé si cambiaron porque hace bastante no juego la primera edición. Tenemos las curitas para cuando nos pegan. Las curitas las tenemos todo el tiempo y las vamos perdiendo a medida que nos van pegando. Ahí destropoleamos súper fácil un corazón. Referencias para dos lados de la mesa. Lo que se hace en cada momento del turno. Los valores de las gemas y cómo bajar un juego. Tenemos las cartas de chipote, de ladrón. Cartas de gema y las de curación. Las cartitas. Estas son las de gema. Estas son las de ladrón. Para robarle gemas a otro jugador. Vamos a abrir las cartas también. Luego ya el reverso del quismo. Perfecto. Entonces tenemos las cartas de ladrón. Hay un montón de las cartas de ladrón. Me gustan bastante el diseño nuevo. Acá tenemos las cartas de curación que tiene al mono con un yeso en el brazo. Vamos por el otro set de cartas. Y ya tenemos las de las gemas naranja, la verde, la azul y la violeta. Cartas de chipote para golpear a otros jugadores. Entiendo que cuando un jugador es golpeado tres veces pierde una de las vidas. Me parece que le roban todas las gemas o le roban una de las gemas. La verdad no recuerdo exactas las reglas en este momento. Pero ya vamos a estar haciendo un vídeo aprendiendo a jugar esta nueva versión de Quismo. Tiene variantes sobre la anterior. Creo que algunas pequeñas variantes hay. Puedo borrar esto en la bolsita. Vamos a mirar rápidamente. Rubal Juegos en Facebook, en Twitter y en Instagram es todo lo mismo. También lo pueden encontrar a Bruce en Instagram que tiene un canal propio donde no sólo habla de sus juegos sino también hace reseñas de otros juegos y hace unboxings también. En Bruce Brusco todo de corrido. Bruce doble S. Brusco también con doble S. Y también pueden ver si ven el último posteo de esta última semana que anunció un nuevo juego que se va a llamar al parecer Derrocar del cual sabemos bastante poco. Así que por ahora esto fue Quismo. Comenten abajo del vídeo y pasen por cafecito.app barra partidadelocos. No olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal de Partida de Locos, tocar la campana de notificaciones, compartir en sus redes sociales y recuerden mi nombre es Javier Ciliento y esto es Partida de Locos.